Tómame en tus brazos, embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Con tu boca pequeña dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar y amar Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le tengo Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento Hazme olvidarla por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncalas de mi piel Hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Quédate a mi lado y dame tu calor Deja que me refugie en ti Con tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, consuélame, libérame de esta pesadilla Hazme olvidarla por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncalas de mi piel Hazme olvidarla por favor, hazme olvidarla Hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Hazme olvidarla con tu amor Hazme olvidarla con tu amor